... Y eso es lo que queremos en esta ciudad que tiene tantas colectividades... Es de vital importancia porque el dragón está muy relacionado con lo que es la cultura china. Los chinos dicen que son descendientes del dragón. Vamos a enseñarles como se saluda. ¿Hay alguien más fácil? ¿Una sola para que digan todos juntos? ¿Un si fa chai? 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 ¡Suscríbete al canal!